Ciudad de México Notimex. El riesgo país de México ligó dos semanas al alza, al ubicarse este 19 de octubre pasado en 191 puntos base, lo que significa 5 unidades por arriba del nivel registrado el 12 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, informó que el riesgo país de México, medido a través del índice de abono de mercados emergentes, en BIMAS, de JP. Morgan, se encuentra tres puntos por encima del nivel que reportó al cierre de 2017, en el informe semanal de su vocería, apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó 26 unidades, mientras que el de Brasil creció un punto base, al ubicarse el 19 de octubre de este año en 661 y 262 puntos, en ese orden. La dependencia encargada de las finanzas públicas de México explicó que este indicador refleja la posibilidad de que el país no cumple los términos acordados con el pago de su deuda externa. El riesgo país de México cerró 2017 en 188 puntos base, nivel 44 puntos menos al del año previo. Su mínimo histórico es de 71 puntos, el 1 de junio de 2007, su nivel máximo es de 624 puntos base, el 24 de octubre de 2008. El riesgo país de México cerró 2017 en 188 puntos base, el 24 de octubre de 2008.